Hola, muy buenas y bienvenidos al canal de SMS Garage Muchísimas y muchísimas gracias por el gran apoyo que le estáis dando al canal Sobre todo porque ya somos más de 1230 y esto para mí significa mucho Y es que gracias a vosotros este canal va creciendo Os informo también a los grupos que veáis el vídeo Y es que más de 65% de las personas que están viendo los vídeos míos Pues no están suscritas por el motivo que sea Pero oye, te invito a que te suscribas porque es totalmente gratuito Dicho esto, comentaba al principio del vídeo Que bueno, unos canales o secciones mejor dicho Que van triunfando ahora mismo en el canal Es mi huella y mi historia Una sección en cual la gente pues puede hablar Informar un poquito acerca de su proyecto Y para el mes que viene tengo si todo bien dos entrevistas Una es asegurada que es Cipri Bueno, se llama Cipri El que lleva el canal de El Melón Triftero Que os dejaré el vídeo justo por aquí para que podáis verlo como es su canal Y os invito a que le deis un buen suscribirse Porque es un tío que tiene una simpatía, una frescura muy buena Y luego también voy a entrevistar a, bueno, a Wlan, perdón 73 Un canal que para mí, ya se lo comenté En un día que estuve pues comentando o informando de canales Que a lo mejor no conocía la gente Y ya había explicado que a mí ese canal al principio Los primeros vídeos que veía acerca de Mark Pues no me acababan de convencer Sí que es verdad que ha ido mejorando Y también, bueno, mi forma o mi perspectiva de ver sus vídeos Cambió a través de cierto vídeo que me hizo ver su canal de otra forma Y tendré el placer de conocerlo Si todavía en el día 8 Si queréis saber un poquito más acerca de él O hacer alguna pregunta Un poquito más O bien personal o una pregunta O alguna duda que tengáis acerca de su canal Al igual que también de Cipri Oye, os dejo justo aquí abajo Lo que es mi Instagram Para que me veáis un mensaje privado Y ahora no me enrollo más Y nos vamos a ver que realmente nos importa Y es una piloto sueca Que gracias a un suscriptor del canal Alejandro Me comentó Que oye, que por qué no se hablaba de Ewi Rosbik Que Rosbik es el apellido del marido de esta Pero vamos a centrarnos en lo más importante Esta mujer nació en el año 1929 En el seno de una familia granjera Ella era la única hija De cinco varones Que nacieron de esa familia granjera Y ella pues se fue Pues lo típico, ¿no? A su escuela En la cual pues sacó todas sus notas Y demás Y se graduó Para ser veterinaria Lo curioso del caso de esta mujer Como bien sabéis Normalmente cuando uno es piloto de rally O bien desde sus inicios De cuando es bien jovencito Sus padres pues lo inician O lo inician A hacer pues cursos de manejo del vehículo En este caso es todo lo contrario En este caso Pues Ewi Ewi Johnson Que es como se llama el apellido de soltera Y es que Bueno Ella iba de granja en granja Mirando de que todos los animales Estuvieran bien Lo curioso no es eso Lo curioso Es que Bueno Habían entre cinco y siete granjas diarias ¿Qué sucede con todo esto? Como bien sabéis Pues cuando te conoces el camino De cada una de esas granjas Pues siempre vas apurando un poquito más las curvas Y Ewi poco a poco se fue motivando Tal fue así Que se iba cronometrando Los tiempos que iba haciendo De granja a granja Más adelante Ewi conoció a su marido A Yngve Raspi Este hombre pues Junto con ella Se iniciaron A hacer pues rutas A través del Automóvil Real Club Que hacían pues sus rallies Y demás Ella iba de copiloto Y él conducía A todo esto Al tiempo que iba Pues el conduciendo El mismo club se fijó en ella Y le incitó A participar En un rally Siendo ella quien llevara el coche Y esto es como todo Si ya hemos comentado Que de granja a granja Se iba batiendo récords Entre tiempos Pues porque no No dejaba de ser un rally Pero en este caso Un rally un poquito más De granja Entonces Ella participó Con un Con su modelo de coche Que Más adelante Empezó con un Volvo Lo curioso Es que Viendo las actitudes Que ella tenía Mercedes se fijó En ella Pero es que Lo curioso De este caso Es que fue De las mujeres Más rápidas De lo que viene siendo La década De los años 60 Y es que Se considera Como una de las pilotos De rally Más exitosas De lo que viene siendo Suecia Ganó varios campeonatos Entre ellos También La categoría De dama de rally Del sol Medianoche Cuatro veces Cuatro veces Ahora más conocido Como rally De Suecia Realmente Y uno de sus logros Más importantes Fue el gran premio De Argentina En el año 1962 A De copino Tenía A Ursula Wirth Que fue De año 1974 Nació En el año 34 Y falleció En el 2019 Bueno Viendo un poquito Más la información Acerca de esta mujer Empezaba eso Con imágenes Como por ejemplo Vemos de este Volvo Este Volvo P140 Y comentando eso Mercedes Viendo la actitud Que ella tenía Pues dijo Oye vamos a hacer Un contrato Y vamos a ver Que tal se le da Y vaya como se le daba Iba a bordo De un Mercedes Benz 220 El mítico El mítico 220 Que bueno Pesaba 2 toneladas En la versión Special Edition Bueno comentábamos Que ganó En el campeonato europeo Desde el año 1959 Hasta el año 1961 Vale Ganó también La categoría Comentábamos De Midnight Soul Rally Vale Que es más conocido Como el rally De sol De medianoche Del 59 Al 62 O sea Realmente Apuntaba Maneras Ewi Bueno Como comentábamos También Un asunto Que a mí Más me impactó A cerca De la historia De esta mujer Y es que En el año 1961 La velocidad De promedio Del ganador Anterior Fue de 121 Km por hora Y ella Con su Mercedes De 2 toneladas Superó hasta 127 Km por hora De lo que eran Promedios O sea Imaginaros Cómo tenía Que ir Esa mujer De hecho Lo bueno Que hay Vídeos De ello En el año Siguientes Rosberg Resultó Segunda Y tercera En 1963 Y 64 El gran premio De Argentina También logró La victoria Con la clase De 2 litros Y medio Tanto en Rally de Monte Carlo Como el de Nürbur Y también Participó Exitosamente En los rallies De Acropolis Y Spa Sofía League Bueno Después de todo Este transcurso De rally De esta mujer En el año 1967 Volvió a competir Porque Os comento Desde el transcurso De 64 De 67 Ella no compitió ¿Por qué? Porque Mercedes Desolvió La categoría De rally De Mercedes Porque vio Que sus competentes O su competencia Eran mucho más rápidos Que su modelo Y veían Imposible Poder hacer Buenos tiempos Con un vehículo Tan pesado Como era Mercedes Lo que hizo el caso Es que Audi También se fijó En ella Como igual Como pasó Con Michelle Mouton Que se fijó En ella En este caso Michelle Sí que firmó Y Ewi Dijo que no Que ya dejaba Lo que veis Sendo El mundo de rally Y en el año 1967 Participó En una carrera Que bueno Una carrera Bastante limpia No tuvo ningún accidente Y bueno De hecho Sus trofeos Y su coche Se exhiben En el museo De Stuttgart De Mercedes Benz Al igual que también Bueno Bella pues No dejó de lado El mundo de automoción Y que hizo Pues después de dejar El volante Se dedicó A dar charlas O más bien Ser una guía Del museo De Mercedes Informando pues un poquito La información De cada modelo A los asistentes Que ese día Iban Bueno Realmente Realmente me doy cuenta Habiendo un poquito De la información De esta mujer Y es que Pues oye En una época Bastante complicada Para aquel entonces Que una mujer Pues llevar un vehículo Y que encima hiciera Tiempos tan buenos Era muy Muy difícil Si ya no fue Para aquel entonces De Missing Muton Que fue la época De los 80 Y además Que fue una época Muy dura Por lo grupo B Para aquel entonces Años 1960 Pues a ver Los coches competían No tenían Ni la tecnología Que tenía Para aquel entonces Cuando corría Con el grupo B Ni mucho menos Eran modelos Pues mucho más toscos Más rudos Pero Jolines Para mí es un mérito Poder ver que una mujer En esa época Pues Demostró Que da igual El tipo de sexo Que tengas Masculio o femenino Sino que simplemente Las ganas que le ponía Este es el volante Y el tiempo que Marcabas De etapa en etapa De hecho Pues bueno Ella Bueno Se separó De su primer marido Luego se casó Con Alexander Von Korft Que era jefe De la división De Mercedes Sobre todo De la división Deportiva De Mercedes En el año 1977 Alexander Von Korft Murió Y que hizo Pues se fue otra vez Para Suecia Y allá conoció A Carl Gustav Sberder O Sberder Director De la compañía Philipp Bill A.B. Un importador De coches De Mercedes Vivieron juntos Hasta el 2009 Que fue cuando falleció Yo hay una cosa Que quiero comentar Y es Me da Me da hasta pena Y lo digo así como A título personal Y opinión mía Que no haya más información Sobre esta mujer Es verdad que hay libros De hecho si vais a la Wikipedia Porque toda la información Que estoy comentando Es acerca de lo que viene siendo Wikipedia Que es donde saco toda la información De los modelos Y también de los pilotos Para tener un poquito De información Y así pues Enviaros a vosotros Y es una lástima Que no haya más información O incluso más documentación Sobre esta mujer Es verdad que hay muchos youtubers Que han hecho Tanto en inglés Como en castellano Pues una Una oda A esta mujer Pero creo que Lejos de nombrar A mi se mutó Como una mujer Que oye Mostró bastante Igual que también María Villota Que pobrecilla Pues falleció Y demás Es una pena Que no se dé más importancia También y más relevancia A las mujeres Que ahora me estoy dando cuenta Que hay mucha más mujer No es que me dé cuenta ahora Ni mucho menos Sino que gracias a las redes sociales Vemos que hay más mujeres Que se me dedican Al mundo de rally Al mundo del gran turismo Y para 2022 Tengo pensado hacer Entrevistas A pilotos Que siguen al mundo de rally Que es una cosa Que tengo más al alcance Aquí en Cataluña Hay mucha mujer Que se dedica al mundo De lo que viene siendo rally Al igual que también El mundo del drift De hecho os invito Que veáis O que sigáis A diferentes Drifters O drifteras Mejor dicho En el cual pues oye Te muestran su valía Tras lo que es el volante De hecho os dejaré A partir del final del vídeo Lo que viene siendo En la caja de descripción Mejor dicho Os dejaré toda la información Para poder seguir A estas mujeres Que van a pasar A través de esta cámara Y pues conoceros Un poquito más Cómo se sienten Cuando van con un coche Derrapando A más de 120 km por hora Muchísimas gracias Por haber matado Hasta el final Si os ha gustado el vídeo Dale un buen like Suscribiros Que es totalmente Gratuito Y en breve Pues nos vemos Ya de cara Al mes de diciembre Muchas gracias Por estar ahí Y hasta otra familia Adiós 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 Adiós